Amigo la cantidad he dicho que debajo es impresionante eh Este men se va a morir o no por la FK Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Y si voy a un portal del Nether para despaulear Oh mames se me se cago encima Vaya wey subió uno subió uno subió uno subió uno Yiiiiiii Darick te amo wey ¡Salud cherry flaco! Estoy... A la per**a wey AFK A la per**a wey Javier 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 Uyyy Estas muy arriba ahí papu Gracias por ver el video.